Bienvenidos a otro episodio más de Miami Oculto y el día de hoy tenemos un tema muy especial que nos han pedido por YouTube y es la Villa Vizcaya, que es el museo y jardines espectaculares en la ciudad de Miami. Hola, hola con todos. Hola, hola, Jessica. Tenemos unas invitadas espectaculares, un cariño, una sabiduría y Vizcaya es la joya de Miami. Todo el mundo que viene a Miami debe pasar por Vizcaya. No se queden solo en la playa. Vayan a ver arte, vayan a ver decoración, vayan a ver arquitectura, jardines extraordinarios, las plantas que tienen. Ay, qué emoción. Pero de todo eso vamos a hablar el día de hoy y vamos a darles la bienvenida a nuestras invitadas. Tenemos invitadas a Rebecca Peterson, que es Senior Manager de los Programas de Comunidad y Partnerships y Alejandra Alexcerna, que es Directora de Marketing y Comunicación. Bienvenidas. Hola, hola. Muchas gracias. Vizcaya. Una de las ventajas inmensas es que el museo y los jardines de Vizcaya está en el centro de la ciudad de Miami. ¿Por qué? Porque está frente a la bahía, está en el vecindario de Coconogrof, que es uno de los más mágicos de Miami, porque tiene mucha vegetación. Y en ese sentido está en consonancia total con el carácter de Vizcaya, que destaca por sus jardines y al mismo tiempo por esos manglares porque está al lado de la bahía. Tiene una vegetación típica tropical y de Miami. Por otra parte, está cerca de Brickell, que es un área que se ha convertido en una zona de restaurantes, de mucha visita de turistas y al mismo tiempo cerca del downtown. Es prácticamente un lugar favorecido y sobre todo como lo vio James Deering, su fundador, cuando vio ese terreno, vio esa perspectiva, ese potencial, porque James Deering lo vio desde la bahía. Y lo especial de todo esto es para los que nos están escuchando y para los que nos están viendo, este Coconogrof, el barrio en donde queda, este año va a cumplir 150 años y es especial porque es como irte a otro lugar fuera de Miami sin irte a otro lugar fuera de Miami. Me explico, esto queda a la altura más o menos de la US One, que es la calle que conecta a la mayoría y barrios de sur a norte, desde Homestead para arriba al norte. Y un pasito más allá queda Coconogrof metido por la US One y es como entrar a un bosque encantado. Hay unos árboles lindísimos, es todo mágico. Y entonces, claro, uno entra a esta vía para irse a Vizcaya y ya está entrando a un mundo mágico. Y entonces cuando ve esta escultura impresionante de Vizcaya, uno dice, wow, acabo de entrar al cuento de esta vía italiana. Y ahí queremos comenzar a preguntarles a ustedes la historia de Vizcaya, de cómo surge Vizcaya y de la historia de su fundador, de su creador, de este industrial de Chicago, James Deering, que vio esa posibilidad de hacer esta joya en Miami inspirada en una vía italiana. Alex, quiero oír de ustedes. El fundador de Vizcaya se llamaba James Deering y él era un señor que trabajaba con el negocio de la familia, que era International Harvester. Ellos creaban cosas como tractores, máquinas para agricultura y así nació su fortuna. Y en 1914 empezaron a construir Vizcaya porque él sufría de una anemia muy seria. Y su doctor le recomendó que él se aleje de Chicago, donde los inviernos son súper fuertes. Que se moría del frío seguro. Pobrecito, sí. Entonces, para buscar un ambiente más cálido. Entonces, él escogió Miami porque ya su familia tenía casas en la ciudad y era como el sitio perfecto. Entonces, le compró tierra a Mary Brickell para construir Vizcaya. Que Mary Brickell, como sabemos, hemos hecho la historia de Mary Brickell, es básicamente la fundadora de la ciudad de Miami. Entonces, es una parte muy importante de la historia. Exacto. Que esto se va compenetrando y mezclando, ¿no? Sí, es súper interesante como todas estas personas están unidas de alguna manera. Así mismo. Ahora, Alejandra, ustedes nos habían contado una de las cosas más bonitas. Es cómo él se inspira en una serie de modas de lo que en ese momento estaba en boga en la Gilded Age, ¿no? Y cómo viajan a Europa. Yo creo que Vizcaya es uno de los ejemplos más importantes en el que Miami se empieza a relacionar y a recibir el mundo. En que se empieza a convertir la vida más cosmopolita por la serie de artistas que colaboran en Vizcaya. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestra conversación. Entonces, quizás empecemos por Italia. ¿Por qué una villa italiana en Miami? Sí, eso fue lo que lo inspiró. Ese era el estilo que él quería para su casa. Y es también importante saber que esta no era su casa principal. Esta era la casa de invierno, donde él nada más pasaba parte del año. Él estaba en Vizcaya desde más o menos noviembre hasta abril cada año. Entonces, como ellos empezaron a construir la villa, James Deering y su diseñador, Paul Chauvin, tomaban viajes a Europa. Y también tomando en cuenta que esto es después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, había muchos estates en Europa que no tenían la misma cantidad de dinero que tenían antes de la guerra y estaban en esa necesidad de recaudar fondos. Entonces, ellos iban a diferentes lugares y no solamente compraban objetos, no como sofás, lámparas, cosas así, sino techos, fireplaces. ¿Cómo se dice fireplaces? Sí, las chimeneas. Las chimeneas. O sea, compraban cosas muy, muy grandes. Sí, cosas enormes. Pisos. Y se las traían en barco, obviamente. Exacto. Y me imagino que tardaba mucho, mucho tiempo en llegar. Exacto. Entonces, lo que hacían es que iban almanezando todas estas cosas, todos estos elementos en un almacén en Nueva York. Y el arquitecto, el pobre señor, tenía después la tarea de tomar en cuenta todas estas cosas que estaban comprando, los techos, paredes, todo este tipo de cosas. Y tenía que crear una casa alrededor de esta colección tan inmensa. Ok. Y se podría decir que James Deering era, tenía un sentido de extravagancia. Sí. Para la época. Sí, la época en sí era. Y para Miami. Ajá. Porque no se veía mucho en esa época de aquí en Miami. O sea, que alguien tenía esta idea tan extravagante de traer algo de Europa y hacerlo medio parecido. Bueno, yo también diría que Miami estaba muy joven también en esa época y esta era una de las primeras gran casas que se construyeron aquí. En este sentido, ya comienza quizás a desarrollarse también Palm Beach, que es lo primero, porque cuando viene el ferrocarril, Flagler empieza a poner y a sentar, digamos que lo que se convierte en el lugar de descanso de las personas del Noria adineradas es Palm Beach. Y entonces, digamos que el dinero empieza a correr de allá hacia acá. Entonces, cuando descubren esto, en algún sentido no es nada extraordinario si pensamos después en Kazan, la casa de Ringling, en Sarasota y la gran colección de arte que hizo es algo extraordinario. Entonces, bueno, pues ese es nuestro equivalente. Y yo pienso que en cierto sentido, Villa Vizcaya, a mi gusto, ese es un lugar más bonito. Las dos tienen esa ubicación extraordinaria. También la casa de Flagler en Palm Beach que podemos recomendarla, esa casa blanca tan bella, ¿no? Pero un dato curioso de Vizcaya es que se construyó, se comenzó a construir en 1912, se terminó en 1914. Por eso le tenemos a la invitada, porque ella sabe y yo no. 1914 y tiene 32 habitaciones. 34. Pero eso también es el número, es el número de habitaciones que el público puede ver. Detrás de escenas hay más. No. 70, ¿no? Casi 70, creo. O sea, pero en algún momento él pensó en esto, en hacer un hotel o dijo, no, esta es mi casa. No, esta es mi casa privada. Tengo 70 habitaciones. Sí, ese era el estilo de la época y eso tiene mucho que ver con los millonarios de esa época, como que demostrando, no sé si no se dice. ¿Demostrando? Sí, sí, sí. Ok, como que demostrando lo que pueden hacer con su dinero. ¿Tú querías con 70 habitaciones? De todo. A mí el espacio no me sobra. Mientras no lo limpie yo. Y eso es muy bueno, hacer estas casas enormes. Desafortunadamente, muchas de ellas se han desaparecido con los años y ya no existen. Entonces, por eso es tan importante que Vizcaya. Y el público entonces que va a Vizcaya puede conocer 34 de estas habitaciones. Y más o menos que tienen estas habitaciones que les hacen tan especial hacia el público. Sí, como una casa histórica, todos los cuartos se mantienen exactamente como estaban en esa época. Así que uno puede visitar Vizcaya y como pretender que has vuelto a una época. A mí me pasa eso. Ya sé que cuando fuimos el otra vez, a mí me pasa. Yo voy a Vizcaya y es como literal, entro y estoy como, no sé, me siento así como con esos vestidos grandes y esas fiestas así todas lindas y, no sé, fumando uno de esos tabacos largos. No sé, de la época, ¿no? Es como estar en una película. Sí, 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 sí. Es una película. Y de hecho han filmado ahí. Después vamos a hablar un poco de eso. What is this feeling that we get when we go into Vizcaya? And why is it that people that go there are so enamored by it? Well, you walk in and it's otherworldly, right? It's like a movie. You were talking about this. It's like a movie. It's a fantasy. So you cross the boundary and you're in the forest in the middle of Miami. It's unreal, right? And you all were talking about, I think, 34 rooms and nine of those are bedrooms. And really, a hundred years ago, Miami was at the end of the earth, right? So people were coming to Miami. James Deering needed to make it worth it. So you get transported to this magical place and there are nine bedrooms. I'm so nervous right now because I'm speaking in English and you're not talking in Spanish. I'm so nervous right now. You're good. You should do this more often. Entonces, básicamente, lo que nos está contando es que, claro, es un mundo mágico al que uno entra. Y en esa época nos estaba contando que, o sea, la gente venía y era como que Miami el fin del mundo, ¿no? O sea, ya el mar y tal y querían como la lujuria y el y todo diferente y es un bosque encantado. Básicamente lo que estamos hablando. Entonces, tan importante para Miami mantener esta arquitectura de Vizcaya y que no solo los turistas puedan venir, porque yo sé que ustedes tienen muchos turistas, pero los locales. ¿Por qué es un lugar, o sea, para ir un fin de semana para, tienen una cafetería muy linda ahí. Los cuartos, los jardines. Vamos a los jardines. Porque los jardines, una de las cosas más extraordinarias que tiene es que tiene una vinculación con el mundo hispano. Porque el diseñador, el paisajista que hizo un trabajo extraordinario. Su nombre es Diego Suárez. Diego era de origen colombiano. Y curiosamente estuve leyendo, y adivinen ustedes, está relacionado con Francisco de Miranda, el libertador. Imaginen ustedes, eso me lo encontré en un camino así que digo, wow, era como su abuelo. Esta historia de cómo llega Diego Suárez al Vizcaya y en qué se inspira y cómo al final es el resultado de esas fuentes, esa estatuaria, esa cantidad de obras de arte que hay en exteriores. Es un poco lo que me gustaría que ustedes me cuenten, Alejandra, un poco más de Diego Suárez, cómo es el contacto, cómo lo conocen, cómo entra Europa y los jardines europeos. Por cierto, no es un jardín romántico en lo absoluto, en el sentido de que no es un jardín inglés, es un jardín inspirado en Italia sobre todo y en Francia y muy bien concebido en cuanto al orden, al diseño. El diseño de los jardines de Vizcaya es italiano y formal, así que eso quiere decir que el enfoque está en la simetría y el color verde. Es mucho más común en este estilo de jardín ver el color verde y las plantas verdes en vez de flores. Y así, el diseño es simetría y está pensando en los jardines italianos y franceses, pero cuando estaban plantando, estaban usando plantas que son para Miami, en los subtropics. Así que es realmente, realmente verde porque eso es lo que crece aquí. Es diferente de lo que crece en otras plantas. Qué interesante, nos está contando que las plantas que se utilizaron son plantas de aquí nativas, ¿no? Entonces, por eso son muy, muy verdes, por el área subtropical. Y se utilizó todo lo que es la ideología de Francia, Italia también, ¿no? Sí, en Italia. Pero con plantas de la región. Sí, efectivamente, se inspira en esos jardines italianos y franceses. Y tú puedes sentir cuando estás caminando por allá que estás en una vida italiana, pero al mismo tiempo estás viendo más las plantas nuestras de aquí, pero también hemos visto que ya tienen rosales, que lo han cuidado ustedes. Es el personal de Vizcaya de la actualidad que ha creado esta maravilla. Tienen también una fuente. La historia de la fuente es extraordinaria. Si les puedo contar un poquito sobre el Jardín de las Rosas, porque ese cuento es interesante. Ese jardín es original a Vizcaya, pero cuando tocó el huracán de 1926, básicamente inundó esa área, porque está un poquito más baja que el nivel del mar. Y las rosas se murieron por completo, porque la tierra se llenó de sal. Y no pudimos volver a plantar, a sembrar, perdón. No pudimos volver a sembrar rosas, sino hasta como cinco años, hace cinco años. Así que esa zona estuvo sin rosas por como 90 años. Oh, my God. Sí, hasta que nuestro equipo de jardineros logró, ¿cómo se dice? Que volvieran. Qué linda anécdota, pero que han puesto otra vez el empeño. Y esta última vez que fuimos nosotros, ya estaban las rositas ahí, todas muy bonitas. Claro, muy difícil, ¿no? Aquí creer, hay que crezca una rosa sin mucho, mucho, mucho cuidado. Sin duda. Y efectivamente, la historia de las estatuas y de específicamente esta fuente tan bonita que tienen atrás, que creo que la trajeron de una plaza de Italia. Me gustaría escuchar eso, Alejandra. ¿Crees que puedes hacer eso? La fonte de Sutri, la historia de ella, de donde viene de ella? En inglés, claro. Sí. No, tienes que hacer en español. De Sutri. Entonces, Paul Chalfin is the designer, y él y James Deering were traveling around Europe, y they were buying things. You all talked about this. Y they came across a little town called Sutri in Italy that had modernized. They made plumbing available in everybody's house, so they didn't need this fountain in the middle of town anymore, because you could just, you know, turn on your sink or whatever. So, the town sold the fountain, and James Deering. What a story. Wait, let me tell everybody. Esta story está muy interesante. Entonces, nos está contando que Paul Chalfin es el diseñador. Viajan con Deering. Con Deering. Sí. Con Deering hacia un pueblo que se llama Sutri, ¿correcto? Y aquí, este pueblo ya tenía plomería. Sí, porque lo interesante es que quizás ahí debamos recordar que las fuentes esas bellísimas que uno ve en los pueblos italianos hoy día tenían una función práctica, y era que ahí se buscaba el agua. Entonces, todo el pueblo pasaba por allí y buscaba el agua. Pero si ya tenemos plomería, el agua llega a nosotros. Claro, y nos está contando que como ya había plomería, la gente ya tenía agua y ya no necesitaban esta pileta. Y entonces, ¿qué hace Deering? La compra. Sí, entonces la fuente termina en el sótano del Vaticano, es lo que entiendo. ¡Guau! Y entonces, el señor Deering la compró en una subasta. ¡Oh! Y la importó. Y es lo que digo yo de que el mundo viene a Miami con Vizcaya. Eso es interesantísimo. Vamos a seguir ese camino porque otro elemento importante es las rejas que tú me comentabas, Alejandra. Desde que empiezas a entrar a Vizcaya, ves las obras de arte en todo el enrejado. Y la piscina, que también conversamos y vimos esa piscina. Hay tantas cosas para hablar de Vizcaya. ¿Te acuerdas? Como estábamos nosotros en esa piscina, que la mitad es bajo techo y la otra mitad pues es ya en el exterior. Y estábamos fascinadas porque es algo que realmente no es común. Y quisiéramos hablar de esas dos cosas, de todo ese arte de las rejas. O sea, a mí me encanta el hierro forjado y todo ese arte. Y al mismo tiempo después la piscina y el fresco en el techo. En el techo. Sí, mucho, mucho de qué hablar ahí. Vamos a empezar por parte. Entonces, las rejas. Lo interesante de Vizcaya es que, como ustedes dijeron, desde que tú entras, estás rodeado por completo de arte, de obras de arte por todos lados. Y eso incluye todas las rejas en la casa y en los jardines que fueron hechas por Samuel Yalin, que es un blacksmith americano. Además de eso, otra pieza muy importante en la casa es la piscina. La piscina que es mitad cubierta y mitad fuera. El techo fue hecho por Robert Winthrop Chandler, que es un pintor americano. Y él se inspiró por la escena marina en su casa, en su zona natal, que él vivía en Upstate New York. Entonces, ahí cuando uno ve el... Me estoy quedando trabada. El fresco, la pintura que está. Es como un paisaje marino extraordinario. Es una fantasía marina, pero lo curioso es que, según ustedes me contaron, él incorpora elementos y animales que son de la Florida, como el cocodrilo. Exacto. Sí, y también de lo que él veía en su casa en New York. Los animales de Florida y Nueva York. Nueva York. Y fantasy. Go ahead. De fantasía. Y todo esto, juntos, para tratar de pintar Vizcaya como este lugar mágico, ¿verdad? Entonces, toda la arte que Deering está comprando, es para añadir a este mito de Vizcaya. Qué interesante. Entonces, dice que todo lo que estaba comprando Deering era para crear un misticismo, ¿no? Claro, porque hablamos un poquito, ¿no? De que en esta época, el punto de hacer estas gran casas era como... De 70 habitaciones. De 70 habitaciones. Parte de ese propósito era darte un status, ¿no? De que tú eres el dueño de esta gran mansión. O sea, como hoy en día tener un, no sé, Maserati. Exacto. Entonces, parte de ese proceso para James Deering era crear como un mito alrededor de la casa. Y a él le encantaba la edad de la exploración y estaba muy involucrado en ese tema. Él estudiaba mucho ese tema. Y él esencialmente creyó como una persona, Vizcaíno, que es un explorador mítico que él creyó. Él tomó una estatua de Ponce de León, le quitó el nombre y puso Vizcaíno. Y esa estatua está en la entrada de Vizcaya. O sea, podemos también pensar ahí que él tenía un carácter medio, o sea, como que playful, como... Sí, es verdad, porque es curioso como él cambia todo un poco la historia, ¿no? Es algo que hoy se hace con la ficción mucho en el cine. Y él lo que hace es en la vida real, él le crea como una especie de trasfondo a la historia de su mansión. O sea, como que él muy único en su personalidad, me puedo imaginar para la época, ¿no? O sea, llega acá en Miami, se trae todas estas cosas de Europa y dice, aquí voy a hacer mi cuento de hades. Exacto. Uno de los elementos interesantísimos es que uno piensa que, bueno, vas a entrar a Vizcaya. A Vizcaya es un lugar, una mansión antigua, pero hay una serie de elementos innovadores. Él aplica la tecnología desde él, que tiene esos dos elevadores, uno que llega para el uso de los empleados y otro de los visitantes y del mismo Duren, que se puede llegar a esa comodidad desde su habitación hasta la piscina. Que estamos hablando que son dos pisos. O sea, no es que son guests. Él tiene un elevador para él, del segundo piso al primer piso, y para los empleados, para que le suban su comida y le arreglen su casa. Es muy, muy interesante. Pero Alex... También hay torres, así que técnicamente tres niveles. Bueno, y el sótano. Oh, entonces ya tenemos cuatro. Ah, ya son cuatro. Ya tenemos cuatro. Bueno, entonces esos elementos de tecnología, ustedes me lo explicaron de una manera que me quedé fascinada. Sí, bueno, para James Duren la tecnología era muy importante, considerando lo que hacía él como negocio. Pero era también importante mantener como esa estética, de que era una casa vieja y no era moderna. Así que todas las cosas modernas están como medio escondidas. O sea, moderna es para la época, digamos. Exacto, exacto. Entonces, como comentaron, habían ascensores. Había un dumbwaiter que se utilizaba para mover la comida desde la cocina que estaba en el segundo piso, no en el primer piso. Eso sí me pareció súper interesante. Es este... Ah, también para poner el hielo, para llevar el hielo de arriba a abajo. Y el coal se usaba para la chimenea o para... Para la cocina. Ajá, claro, porque en esas... Claro, es que es todo muy... El carbón para la cocina. El carbón para la cocina. A ver, otros elementos que estaban así medio ocultos. Había líneas de teléfono y había un cuarto, un cuartico dedicado para usar el teléfono con su puerta para que uno pudiera cerrar la puerta y no solamente tener privacidad, pero también así estaba medio escondido como si el teléfono no existía. Y eran estos teléfonos los que se ponían aquí en el oído, que solo tenía como una concha y tenían que marcar a la operadora. Sí, y hasta James Deering tenía una operadora dedicada en Vizcaya Village al cruzar la calle. Así que... Solo para que le marque a los diferentes habitaciones donde estaba él. Y también era importante saber que James Deering tenía la opción de marcar directamente sin operadora, que era casi, o sea, inaudito en esa época. Nadie tenía ese tipo de servicio, pero él, ¿cómo se dice? Él guardaba sus secretos de negocios y era como un poquito paranoid, acerca de... Paranoico. Espionage. Ya. Ajá. Entonces, por eso él tenía también esa opción de marcar directos sin necesitar una operadora. But he was paranoid for good reasons, because he was also hot... He was paying corporate spies for espionage to, like, work at his... Wait, 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 let me get this back. He was paid. Ok, estaba contándonos que es paranoico por una razón. Fue paranoico por una razón. O sea, él temía lo que él estaba haciendo. He was employing corporate spies for his competition. Él, él había ejecutado o contratado a espías corporativas para que chequen la competencia, básicamente. Sí, él sabía que había, que había la maldad porque empezaba por él. Era el que espiaba y entonces sabía que lo podían espiar. Eso es uno de los elementos más interesantes. Además, ese pequeño lugarcito ahí donde nos imaginamos a él tratando de estar conectado con las últimas movimientos del mercado, ¿no? Imagínese cómo se lo ve con el internet. Seguro, seguro. Otro elemento muy importante, porque es muy Miami oculto, es lo de las puertas secretas. Sí. Cuénteme de estas puertas secretas. Tenemos una serie en YouTube dedicada a las puertas secretas de Vizcaya. Como en los jardines, la simetría es igualmente importante dentro de la casa. Entonces, había situaciones donde para mantener ese elemento había que crear una puerta que no iba a ningún lado. Entonces, o la puerta literalmente no abre, o abre y es madera, no madera, bricks. Wow. Como Alicia en el País de las Maravidas. Casi. Que había como puertitas de todas partes. Y también hay una que otra puerta que sí funciona y tiene un propósito particular. ¿Qué es qué? Bueno, por ejemplo. Subir un pasadizo así como misterioso. Sí, hay una puerta que parece ser la puerta favorita en esta serie, en el cuarto Españolet. Españolet es un estilo de vestido español y el cuarto está nombrado por ese estilo de vestido. Y es un cuarto como que muy femenino, ¿no? Y tiene una puerta secreta que va directo al balcón del señor Deere. Mira tú, me estoy imaginando todo esto, ¿no? Digo, ¿dónde va el cuarto? Movimientos en la noche, para arriba, para abajo, detrás. Y algunas veces, si te confundías, te dabas con un, ahí con la pared, ¿no? Porque abriste una puerta, ¡buf! Y ¡paf! No había puerta. O no te abres y te quedas. Eso que me estás contando de que este cuarto Españolet, o sea que la mayoría de los dormitorios son temáticos. Sí. Sí, sí. Cada cuarto, y no solo los dormitorios, hasta las salas, todo tiene su tema y como su estilo propio. Y caminar por Vezcaya, gracias a eso, es como caminar por las décadas, ¿no? Tú cambias de estilo, cambias de tiempo por cada cuarto que pasas. Ok. Y saliendo, ya cuando estamos saliendo de lo que es la vida, en la parte de atrás, cuando comenzamos a descender, ¿qué vemos? No, primero. Que era la primera. Lo curioso es que allá hay una historia. O sea, eso que hoy nosotros vemos como el patio de la residencia, porque nosotros entramos por adelante desde la ciudad, era donde llegaba James Irons. Pero ahí hay algo único, que ustedes me van a hablar de eso, ese barco que vemos todos cuando salimos al patio, un barco de piedra. Es un barco de piedra. Literal. Un barco gigante. Que uno entre y dice, ¿y esto qué hace aquí? O sea, ¿y por qué? Claro. Entonces, el cuento completo es, cuando se construyó Vezcaya, el punto era que los visitantes iban a llegar por bote, porque los vecinos que tenía el señor Deering en Miami, con casas a su alrededor, también tenían botes y esa era como la manera más fácil de visitarse. Entonces, esa vista, no desde la bahía, era lo más importante. Y justo enfrente de la casa principal, en la bahía, hay una barcaza enorme de piedra que tiene tres propósitos en realidad. El primer propósito, que nadie nunca lo toma en cuenta, es que es un rompeolas y protege a la casa principal. Y muy importante por los huracanes que tenemos aquí, ¿no? Exacto. Protege a la casa contra los huracanes. Y por eso ha sufrido mucho en los 100 años que ha estado haciendo su trabajo súper bien. Y ahorita estamos haciendo un proyecto de conservación para, ¿cómo se diría? No restaurar. Mantener. Mantener y arreglar las estatuas y ciertos elementos en la baharcaza. También la baharcaza se usaba para hacer fiestas y ocasiones sociales. Tenía como una casita muy similar a la casa del té, que está al lado de la baharcaza. Tenía plantas, fuentes que funcionaban. Imagínate una fiesta ahí. Sí. Extraordinario, es mágico. Eso sí contribuye a esa moja extra mágica de una manera increíble. Y ese detalle de que tenía los gondoleros como si fuera Venecia, porque tiene los tubos estos típicos de Venecia, los poles, que son de madera así pintadas con los símbolos de la República Serenísima, como se le llama a Venecia. Y entonces los gondoleros pueden ir desde la casa hacia el barco. Pero, ¿tú te imaginas ahí nosotros cantando, oh sole mío? Sí, con un traguito ahí todo y un abanico y todo. No, muy lindo. Y al lado de la parte de esta de la barcaza hay este como una cúpula. Una casita del té. Esta es la casita del té. ¿Así se llama? Así se llama la casita del té. Muy lindo. Y me fijé ese día que fuimos, voy a ir varias veces, pero esta vez que fui más temprano me fijé que hay muchas quinceañeras ahí, ¿no? Porque es tan hermoso y tan lindo. Y también, obviamente, van a hacerse las fotos de matrimonios. Pero las fotos de las quinceañeras me pareció la cosa más linda porque tienen estos vestidos todos coloridos. Son como flores en los jardines. Sí, sí. ¿Qué tan normal es esto para ustedes que vayan las quinceañeras? O sea, a diario. Es súper común. Qué lindo. Es que esas fotos deben salir. Y también hay una, saliendo de la casa, hay como un cuarto que tiene las, que entra todo el sol. Ah, sí. The Enclosed Loja. The Enclosed Loja. Esa loja, ¿cómo se dice en español? Bueno, eso es como una especie de terraza bajo techo. Y es algo de verdad muy, muy, muy especial para este tipo de mansiones, igual que el patio central, ¿no? Que es curioso como él diseña a la manera de, también muy típico de España y de Latinoamérica. Y como entra el sol y pega con todo el piso, no sé si es baldosa o... Marble. 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 De colores y entra todo el sol y es como un arco iris de... Y los colores de los vitrales también me gustan mucho porque tienen unos tonos entre amarillo, morado, que son muy, muy, muy... Por ejemplo, el vitral que yo conozco generalmente en Cuba, en La Habana, se priorizaba el azul. Estos temas son, estos colores son diferentes. It's the color of the sunrise and the sunset. Oh, my God. ¿Verdad que lo habías mencionado? Eso me encanta, Rebeca. Es el atardecer y el amanecer. Oh, qué chévere. Esos colores. Es increíble. Otro detalle que me gusta mucho también es cómo están conservadas las vajillas, ¿no? Ustedes tienen las vajillas que se usaban en su barco, que para él era su bote, ¿no? Que para él era su yate, porque seguro era algo más allá, ¿no? Muy importante. Y ustedes conservan esa vajilla y tienen otra vajilla. Cuéntame un poco de esos objetos personales. Había como también una historia de unas cartas, muy interesante aquello, ¿te acuerdas? La carta que mandan, que hablaban. La de la época de la prohibición. De la prohibición, del alcohol. Del alcohol. Sí. ¿Estás tan confundida? Sí, sí. That's a great story. ¿Nos pueden contar, por favor? O sea, también estamos para que nos entiendan, ¿no? En esta época también pasó la época de la prohibición. Como hemos hecho bastantes podcasts con lugares de este tipo, que la época de prohibición se vivió de diferente manera. Mira, ¿cómo se vivió la época de la prohibición en Villa Vizcaya? Bueno, Rebeca siempre me recuerda que Miami-Dade no tenía alcohol antes de que había prohibición. Ah, mira. Así que estuvieron en eso mucho tiempo. O sea, estuvieron prohibidos. Ahora nos estamos desquitando. Ahora nos desquitamos. The newspapers of that time, though, said when it passed that Miami-Dade County was dry and they weren't allowing liquor, that it was a very, very rainy day. And so what they think is that no one came out to vote because it was pouring. And that's why Miami-Dade has no liquor. That's what they say. Que está diciendo que los periódicos de esa época decían que era muy, muy seco. O sea, que estaba lloviendo el día que se iba a votar. Ay, por eso nadie salió a votar. Nadie salió a votar porque estaba lloviendo. Nadie salió a votar porque todo el mundo quería beber. ¿Y cómo fue la historia? ¿Algo de la carta? Sí, entonces como no se podía legalmente tener picor, pero como vas a tener una casa tan grande sin poder entretener a tus huestes. ¿Con qué les entretene? Con té. Exacto. No, no, eso no. Entonces, sí hay un telegrama en los archivos de Vizcaya que dice, y es, creo que, si lo recuerdo bien, es un obrero o alguien que trabajaba para James Deering dándole gracias por un regalo de Comforters So Comforting, es lo que decía el telegrama, Comforters, hablando de como cobijas. Sí, como que me cobija muy acogedora. Gracias por las cobijas muy acogedoras. Y creemos que son cajas de licor. Eso es como una especie de código secreto para esconder todo ese cargamento de licor que venía. Interesante, ¿no? Y eso, una de las cosas importantes es que esa carta está ahí, la podemos ver, está en una vitrina y se ve de puño y letra, y la, pero este no es, este no es la escritura de, es decir, no es, no es James Deering, sino es uno de sus empleados, el que escribe la carta, o es James Deering. But Comforters So Comforting, it was a message from somebody receiving the guest, right? So it wasn't from James Deering. No, it was Paul Chalfin, who was sending a bunch of licor to the crew at Vizcaya. Ok, so Paul Chalfin, que era el diseñador, es el que mandó estos, estas cosas cómodas a todos los empleados, y uno de los empleados le mandó otro telegrama diciéndole, muchas gracias por la comodidad. Básicamente. Paul Chalfin es como personas así muy, muy, como Sherry. Me encanta, me encanta. Muy misteriosa y a la vez muy trampocín, porque una de las cosas que él hace es que le quita el crédito a Diego Suárez, que Diego Suárez es el paisajista, y cuando se hace un artículo especial, extraordinario, que ustedes nos van a hablar ahora, sobre Vizcaya, en una revista de arquitectura importantísima de la época, él le quita el crédito, él dice que él fue el que diseñó los jardines, esto es tremendo, y entonces es el arquitecto el que tiene que decir, no, no, es el señor Diego Suárez, cuénteme de eso. Sí, la revista Architectural Review, en 1917, que es el año después de que Vizcaya se inauguró oficialmente, dedicó una edición 100% a Vizcaya, con fotos de la casa, de los jardines, y Paul Chalfin fue entrevistado para ese artículo y tomó el crédito por el diseño de los jardines, y fue muchos años después que el arquitecto de la casa, Hoffman, como que corrigió ese detalle, y Diego Suárez por fin tuvo crédito por su trabajo. Una de las cosas que después, Vizcaya se favorece extraordinariamente, es de esa gran cantidad de personalidades que él han visitado, me gustaría que ustedes comenten, en diferentes etapas, quiénes son esas figuras de él. Sí, hoy hay muchas. ¿Quieres hacer algo? Como figuras históricas que he visitado con Vizcaya. Entonces, en 1992, en 1992, Vizcaya sirvió como el sitio para, at the Summit of the Americas, así que muchos presidentes, muchos, ¿no?, líderes de Estado, y hay una historia como curiosa de que uno de esos líderes era un señor de una edad muy avanzada, y él necesitaba tomarse una siesta al mediodía. Entonces, nosotros vaciamos un cuarto, uno de los cuartos decorados que normalmente está cerrado, para que él pueda tomarse su siesta, y nos cuentan que uno de sus securities, uno de sus espaldas, se tomó una siesta en una cama histórica. ¡No! Así que uno nunca sabe por qué va a pasar cuando abran las puertas. Eso no va a pasar hoy. No, 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 no pasaría eso ahora, díselo, jamás, jamás. Ahora tenemos cámaras por todos lados, así que ni lo pienso. Jamás. Aprovechó para dormir aquí. Qué gracioso. Bueno, otra de las figuras que han visitado es, bueno, el Papa Juan Pablo II y el expresidente Ronald Reagan sostuvieron un encuentro en la vía en el 87. Pues también ha sido, hay una escena por ahí, ando vuelta, que me encanta, la vi ayer, que fue escenario de la película de los Bad Boys II, que se ve el Homer así saliendo de Vizcaya, un cristal así, ¡ay no, no me lo toquen! Esa es la cosa interesante de las películas y Vizcaya, Vizcaya siempre es la casa del villano, siempre, claro, no falla, no falla. A ver, en Bad Boys es la casa del villano, ¿no? Y Ace Ventura, Iron Man 3. Ah, guau, no, no lo vi en Iron Man 3, voy a fijarme. Es un instante chiquito, hay que ponerle atención y también... Ace Ventura? Ace Ventura. Guau. O sea, el que piensan que va a ser el villano, el millonario que Ace Ventura piensa que se robó el Dolphin, que Ace Ventura como que se mete en una fiesta donde uno debe estar y salta. ¡Ya me acuerdo esa escena! El salta como un barrier y entra en la piscina de Vizcaya. ¡Guau! Ok. Otra cosa que nunca va a volver a pasar en la historia del museo. O sea, no van a grabar eso más. Eso no se hace. Por favor. Ya que estamos ahí, podemos hablar un poco de Vizcaya ahora, de lo que ofrecen, de las posibilidades de fotografía, de fiestas, de los eventos que hacen, de cómo, pues, para el turismo y los residentes de Miami, cómo llegar a entrar a Vizcaya y disfrutarlo, ¿no? Claro. Bueno, lo importante de saber es que el propósito principal del museo y el nonprofit es preservar el museo para el uso de la comunidad. Entonces, nosotros ofrecemos servicios que nos ayudan a preservar el museo. Por ejemplo, uno puede tener su boda en Vizcaya, puede tomar fotos para quinceañera a otros eventos especiales, ocasiones especiales. También tenemos una serie de eventos comunitarios todo el año que invitamos a la gente que venga a conocer la historia. ¿Tienen un market? Sí, tenemos un market los domingos en Vizcaya Village. Hemos hablado mucho de Vizcaya Village, pero el Vizcaya en sí fue creado como una granja para ayudar a que, esto me sale difícil en español, ¿lo puedo decir en inglés? Sí, dale. Vizcaya. Entonces, Vizcaya fue construida con una ciudad, una ciudad combinada en 1916, cuando fue originalmente construida, para ayudar a la ciudad a ser self-sustaining, porque Miami era una ciudad tan joven, la población era baja. Cuando hicimos Vizcaya, cuando Vizcaya fue construida, empleó un 10% de la población de Miami. A ver, entonces nos estás contando que básicamente se creó Vizcaya en 1916, y a la par se creó como una villa, como una ciudad, un pueblito, una granjita, para poder sustentar a Vizcaya. Y en esta época, la población era muy poca, ya empleaba el 10% de la población solo para que trabaje en esta villa y para crearla, para construirla. Qué interesante. Eso es maravilloso, ¿no? Como ha dado trabajo a lo largo de la historia Vizcaya. Y hoy día, ¿cuánto empleado tiene Vizcaya? Me voy a preguntar exactamente la misma. Más o menos 100 empleados. ¿Now? Sí. ¿Los 100? Pues es una... 40 o 50 voluntarios. 40 o 50 voluntarios. Me imagino que tienen muchos voluntarios por la... En los jardines, más que nada. Y también cuando vimos, vi un grupo de niños. Ay, sí, sí, también tenemos una sección de programas educativos, ¿no? Donde los niños con sus maestras y clases enteras pueden venir a Vizcaya y tienen un currículum en la visita que complementa lo que aprenden en la clase. Eso es lo que me pareció súper interesante porque los vi con unos papeles y estaban como que haciendo algo de ciencias naturales. Y para nosotros es muy importante que en Miami ocultó ese tipo de cosas porque aparte de hablar de la historia, de la arquitectura, de cómo promovemos a nuestra juventud, a las... a la cultura y a lo que nos queda de historia, ¿no? Porque Miami obviamente es una ciudad muy nueva, todos sabemos de eso. Pero hay cultura y hay historia y es tan importante que lugares como Vizcaya den esto a la sociedad y además a los niños, ¿no? Que es lo que nos sigue después. Efectivamente, ha sido visitado por la Reina Isabel, por presidentes y por los niños de la ciudad de Miami. Por nosotros, sí. Las respuestas más comunes que yo veo de la gente, porque yo también, yo manejo las redes sociales de Vizcaya, entonces hablo mucho con la gente y la respuesta más común es, ¿yo vine a Vizcaya por primera vez con mi escuela o en una boda? Una de esas dos. Y después vienen a visitar el museo para conocerlo. Para conocerlo muy bien. Bueno, entonces, el día de hoy ha sido una cosa súper, súper linda poder con ustedes compartir y hablar de Vizcaya. Vizcaya, muchísimas gracias por estar con nosotros, los que nos están viendo, escuchando, los que nos van a leer. Por favor, tienen que visitar esta joya de la ciudad de Miami. ¿No, Sara? Definitivamente. Es algo como, yo creo que Diren consiguió lo que él quería, que es trasladarnos a ese mundo mágico, pero además nos lleva a ser un momento de la historia de Estados Unidos, de los años 20, de cómo se decora, de cómo se hacen jardines. Y a la misma vez, pues, entonces uno puede ir allí y encontrarse una quinceañera. Hay una actualidad, ¿no? Qué lindo. Sí. Muchísimas gracias. Ya saben que nos pueden encontrar en el canal de YouTube, nos pueden escuchar en sus podcasts favoritos y nos pueden leer en elnuevojeralt.com. Chao. 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 Chao.